Si necesito Es fiel No me olvido Me guardarás Compañero Mejor amigo Dios verdadero Mayor abrigo Maravilloso Jesús León de Judá Este Dios es tremendo Fuerte y no falla Para salvar al hombre En medio de la batalla Es poderoso A mi guardar No, no hay tempestad Que Él no calme Él es la bonanza Alegra mi alma Descendió de la gloria A Dios mi gloria Solo por amor Si necesitas Clama a Él Él te oye Te atiende Te atiende Es fiel No te olvido Te guardará Te guardará Te guardará Te guardará Te guardará Compañero Mejor amigo Te guardará Te guardará Para salvar al hombre Por amor Por amor Este Dios es tremendo Fuerte y no falla Para salvar al hombre En medio de la batalla Es poderoso Es poderoso Es poderoso Descendió de la gloria Me dio victoria Me dio victoria Solo por amor Jesús 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 Es Jesús Descendió de la gloria Me dio victoria En medio de la gloria Solo por amor ¡Ahora! Gracias por ver el video